hola gente como estan? bienvenidos a otro nuevo video mas con stefany la paguina si señor, otra vez nos hemos venido para antiguo guatemala porque nos hemos venido al mercado central porque me están comentando de que viniera a probar lo que es la comida bien tradicional entonces ya mas o menos me dijeron que es lo que puedo ir a buscar yo, que es lo que puedo encontrar entonces yo no se si me voy a ir a perder bicho bueno lo que no me pierdo no me pierdo porque cuando hay una entrada siempre hay una salida vamos a comer como que poquito para comer mas porque si comemos bastante vamos a comer menos entonces vamos a tratar la manera de comer poquito y variarlo porque no solo sea de una cosa sino que sea de varios nos vamos a entrar en el mercado bicho si ustedes de por aqui gracias por ver nuestros videos se les agradece un monton porque a pesar de que no solo pasamos aqui nos apoyan viendo los videos de El Salvador y les ha encantado mucha gente chapina les ha encantado mi contenido en El Salvador y eso con eso yo quedo muero en paz que me lleve San Pedro ahorita le dios llevame se esta poniendo oscuro niño nosotros te vamos dentro video dame la comida abuela chicha rones papita frita dame un bistec de cerdo frijoles negro comida rica dame la comida abuela chicha rones papita frita dame un bistec de cerdo frijoles negro comida rica estamos aqui en el parqueo municipal bicho de aqui para alla es el mercado y de aqui para alla es el mercado entonces bueno algo fresco va? si! no esta tan helado si no esta tan helado entonces vamos a buscar que podemos comer bicho porque no hemos desayunado no hemos dormido nada solo nos tomamos un café y eso es todo un pan chucco me voy a comer eso vamos a guardar porque a mi me gustan los pan chucco entonces uno de esos me voy a echar bueno pues dijimos que vamos a buscar un desayuno típico pero vamos a hacer una excepción bicho no es que yo tengo que guardarme un pan chucco osea es como que mi vida ahorita en guatemala que mi vida si mi cuerpo pide chucco no pide frijoles ni huevitos sino que pide chucco y aqui donde esta muchacha me llamó la atencion pero ojala no se me vaya a agüitar y no vaya a querer grabar verdad y ya sabes que escocilla es? si pero no es mia no es mia no la iba a quitar yo chucco dice con costilla pues si con costilla esta muy buena bueno entonces me dijo que tenia de jamon de salchichas de pollo de carne tiene mixto que vale el mixto? de 12 y de 15 que diferencia de 12 y de 15? de 15 se le agrega carne y doble jamon yo de 12 yo de 12 yo de 12 si doble jamon dijo? y doble carne no? todo doble jamon doble carne que oferta y barato el que nos comimos alla en la capital fue 25 pero gente creanme que monstruosidad y riquisimo porque en realidad probé otro en otro lado y no me gusto y ese es poderoso la verdad la verdad si porque la vez pasada solo una vez lo pudimos probar y ya no volvimos a probar el chucco porque ya no nos quedo como que el tiempo pero ahora que venimos digo yo me voy a guardar un chucco ay no que rico la guapa ay que rico la mía se me estaba dando al todo y ya no 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 y esta que aquí es carne adogada ah ajá y ahora le pongo mostata como lo pueden encontrar aquí? porque la gente viene a buscar ah por churras con roles churras con roles churras con roles y la terminal ya va? si la terminal le puse de Antigua ajá ajá ay si mira que rico ay no aquí es fácil lo que tienes que hacer si es estómago yo necesito es estómago de vaca no es fácil para empujar todo no no está bien chilero no gente miren si estuviera en mi casa me hartara chile pero no me quiero mover del estómago ahorita ando sensible del estómago ni modo y 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 Esta es la moderna con la que hemos probado. No es paga, fíjese que aunque es poquita, pero te llenas. Entonces vamos a ir afuera a ver que otra cosa podemos probar que sea bien típicamente de aquí de Antigua. Así que nosotros caminemos. Higlacha. Este es bien típico de aquí. ¿Y este con qué se puede caminar? Con arroz. Así de mejor. Gracias muy amable. ¿Pedimos un poquito? Poquito. Porque eso lo andamos probando. Para la desperdiciada. Sí, porque aquí ya nos dieron bastante y entonces este... Bueno, allá nosotros le hacemos la carne deshilachada con huevo. Que es bien tradicional. Y aquí le hacen con papa y con jugo. Pues si va, pero no es pura comida típica. Está buena, fíjate. Está buena. Ajá, es la pura carne deshilachada. Que hacemos nosotros allá pero con huevo. Con huevo. Es lo mismo. Con papa y con jugo. Ajá, exacto. Entonces está bien. Está bueno. Casi como que el mismo recaudo, casi casi lo llevan todo. Casi que todos tienen el mismo sabor del recaudo, fíjate. Está bueno. Con jugo y papa. Y carne. Tiene buen sabor. Para que sí. Cabalde, sí. Igualito allá. Igualísimo. Con jugo. Y con papa. Está bueno. La carne no está dura, pero está bien chica. No, pero no está blandita. Es recomendable. ¿Hilacha o Zamba? Hilacha. Hilacha es aquí en Guatemala. Estamos en el Mercado Central de Antigua. Ahí está. Ahí está. Pero todos lo que hemos probado está bien. Exacto. Y todas las pociones siempre las venden por cinco cristales. Todos los que yo te voy a poner más caro. ¿Cuál es el más caro que tienen? Pollo, patitas, pepia, el sofá. Mira, esta pepita es de cerdo. ¿Cómo? ¿Y esta cuánto es la porción? Diez quetzales. Diez quetzales. Diez quetzales. Ahí está. Y si alguien quiere, digamos, esas hilachas con arroz o un plato formal. Ya formal. Ya formal 15 quetzales. 15 quetzales para el plato normal. Sí, así llenito de arroz. Sí, así. Sí, nosotros solo le pedimos poquito para no dejar desperdiciado. Así que, ¿cómo es su nombre? Margarita. ¿Cuántos años tiene de estar aquí vendiendo? ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Cinco años? Veinticinco. Ah, veinticinco. Veinticinco. ¿Usted la prepara? ¿Usted la prepara y la vende? Sí. ¿A qué hora se pone a cocinar? A las tres de la mañana. Tres de la mañana. Me imagino que eso es bien difícil para preparar tanto. Sí, pero tiene quien le ayude, me imagino. Sí, tengo dos hijas que me ayudan. Por lo menos le ayudan. Qué bueno, me alegra. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Te lo agradezco. Bendiciones. Gracias. Vaya vicio. Veinticinco años de... Veinticinco años, imagínate. Entonces vamos a ir para afuera y vamos a ver qué otra cosa podemos comer. Bueno, pues ya cambiamos y no nos cambiaron bien. Me dieron siete treinta y cinco. Por el dólar. Por el dólar, fíjate. Así que si usted viene aquí a Antigua, viene un domingo, literalmente todos los bancos están cerrados. Les recomendamos que vengan a Electra. O si no, Banco Azteca. Es Banco Azteca. O si la otra va, no lo quiere cambiar en la frontera porque siente que le están dando a la nuca. Sí. Aquí solo con el pasaporte se lo cambia. Y rapidito, así que nosotros ya llevamos... Y es de lunes a domingo. De lunes a domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche. Si ustedes vienen y tienen esa opción porque casi nadie la ha dado. Sí, casi nadie la ha dado, fíjense. Nosotros sin querer queriendo, dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Porque se nos acaba, nos va a tocar que pagar en dólares y hasta nos sale más. Entonces preguntamos y dijimos, no hombre, vayan aquí al Banco Azteca que es en Electra. Está aquí adentro. Así que una recomendación muy buena por si usted no quiere cambiar en la frontera. Puede venir aquí a Antigua de lunes a domingo. Le abundan más dinero. Y le abundan más dinero de ocho de la mañana a ocho de la noche. Me dijeron, Stephanie, tienes que ir a un lugar donde venden sorbetes. O sea, helados exóticos. O sea, hacen una variedad de sorbetes raros, sabrosos, ricos. Entonces, ya que andamos por aquí, ¿por qué decir? No, lo voy a probar. A ver qué es lo que nos sorprende, qué sabor tienen. No lo sé. Entonces, nosotros nos guiamos con Google Max. Nos va diciendo, agarre para la izquierda, luego para la derecha. Siga recto, para atrás. Estamos a siete minutos y sale en Google. Siete minutos caminando. Acuérdense que si usted viene a Antiguo Guatemala es de caminar. Han mandado para acá, que aquí venden unos sorbetes ricos. Así es. Y exóticos. ¿Qué es lo más exóticos que tienen aquí? Sorbetes. Ajá. Helados. Sería uno de mango... melocotón maracuyá, mango fresa. Ahí sería uno de Nis, que es tamarillo, chipotle y tequila. Un cubano, que es higos eñejados con ron de sacapa y un toque de tabaco. Dime ese. Dime ese. ¿Qué cuesta? 20 quetzales. Dime uno de ese. Sí. 20 quetzales. Al menos. Tienen varias combinaciones. Sí. Así es. Y el más raro que han hecho. Sí. Qué extraño. Es como pie de calabaza con queso de cabra. Queso de cabra. No, mejor dime ese. 20 quetzales es medio hora. Así es. Una dosis perfecta. Agüechis. Para ponerse a amor. Simón, simón. Está rico. Sí, de verdad. Sí siente todo lo que dice. ¿Cómo es el sorbetillo? Qué rico. Es rico. Veinte quetzales. ¿Y se siente el sabor al tabaco? ¿O no lo has sentido? Como nunca he probado tabaco, mi amor. No sé. Pero algo así. Pero lo que sí sé es que he parecido mucho al ballet. También. Así nomás. Ay, pero cabal se siente, fíjate. Porque se siente caballo de licor. Bueno, si ustedes son amantes de probar cosas extrañas, es una buena opción venir aquí y probar este sorbeto con piqueta. Probá. Abajo se siente más. Qué fuerte se siente. Viene con sorpresa entonces. Viene con sorpresa, gente. Está fuerte, tío. Va que sí. Al fondo. Eso sí te ponemos, mira. Esto sí ya va a andar. Ya sentí el subidón, fíjate. ¿Lo sentís? No, está bien fuerte. Está potente. ¿Cuáles son los helados? Tengo de 5, 7, 8. Dime uno de a 5. ¿De qué sabor tiene? ¿Sabor a vainilla? Ajá. Permiso. ¿Vainilla? Allá. Permiso. Solo uno. Solo uno. Veanme. El 5, el 7 y el 8. Un par. Un par. Un par. No, 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 eh. Un par. 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 ¿Como o levantaste? Un par. Un par. Lo he hecho? estos recuerden andamos mix y mix con luis porque recuerden que son tantas cosas que tenemos que probar que no lo podemos hacer todos de una y a ver lengüetazo pero mejor una compresión un helado con piquete exótico y un helado si fíjate la diferencia que valía 20 y este vale 5 con este te compras 4 y con aquel 1 con 20 quetzales pero recomendado si fíjate la jalea está rica nosotros nos vamos si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal como se define tu canal luisito de berghe de berghe va ahí le dejamos todo este canal se define de berghe es de berghe gente nos vemos un próximo vídeo no sé cuándo no sé a dónde pero adiós